Los periquitos australianos, como es el caso de Coponieve, que está acá el pequeño pasquín, mucha gente los tiene como pericos de decoración, así como las plantas que compran para decorar la casa prácticamente. Casi siempre optan por intentar conseguir loros o pericos salvajes, como muchas de las especies que están acá, o que llegan acá, por ejemplo, pues con el mito de enseñarles trucos que hablen y todo ese cuento canequero. Pero como hemos visto antes, incluyendo, pues demostrando el copo de nieve que él aprendió a hablar, en el mismo idioma que Visco, antes de que se escapara, los pericos australianos son a veces muy o tan inteligentes como los loros y los pericos promedios, que son los que buscan la gente para tener las demás gotas. Yo copo de nieve, obviamente, por lo general, aunque aún de adultos, ellos pueden aprender igual. Eso solamente es ponerles una grabadora con alguien diciendo, quiere cacao, totito, totito, o algo así por el estilo. Y él, así como él aprendió lo mismo con Visco, puede empezar a decir esas mismas palabras o localizaciones. Aunque es más fácil hacerlo cuando son pichones, o cuando son crías, o cuando son papilleros, prácticamente. Y en el caso de los pericos australianos, pues, si hubiera tenido Visco desde que era un pichón, o si en algún caso remoto, alguna vez llega un pichón de pericos australianos, yo le puedo enseñar a hablar perfectamente y le puedo enseñar hasta a rezar el rosario, literalmente, y él puede aprenderlo sin ningún problema. Por lo tanto, prácticamente estas aves son excelentes mascotas, en todo el sentido de la palabra. Además de que no son mascotas ilegales, o en peligro de extinción, o en riesgo, como muchos loros o pericos que mucha gente suele tener. Por eso sí, tú estás buscando un loro o un periquito, entre las ninfas, los agopornes, que también son muy inteligentes, pero entre ellos, pues, el que más resalta con el tema de poder hablar, por así decirlo, irónicamente, son los pericos australianos, así como Copo de Nieve. Y ahí podemos verlo, como él vocaliza, canta y todo. Prácticamente Copo de Nieve, acá en el bosque, no habla del idioma del perico australiano. Él habla igual que los loros, los guacamayos y los pájaros del bosque, que están acá. Como se quedó solito, pues, prácticamente está garremedando y copiando todos estos sonidos para intentar comunicarse, que es lo que está haciendo en estos momentos. Pero también es una buena prueba para ver que uno de estos pequeños enanos tiene la suficiente capacidad mental y vocal para hablar perfectamente como lo hace un loro o cabeza amarilla. Y que se pueden encontrar, pues, en las tiendas de mascota sin causar ningún problema o estrago o deficiencia, pues, en el ambiente, como es el caso de estas pequeñas aves. Por eso siempre les recomiendo a la gente que se compre un periquito australiano en vez de un loro o un perico, como lo hacen cordialmente.